Buenas gente, estamos en Gothic 3 En Montera, he vuelto de... De Gota... ¿Cómo era Gota? ¿Ocara? Sí, de Ocara, perdón, me he equivocado, de Gota no. ¿Gota cuál es? Ah, Gota es la ciudad maldita. He vuelto de Ocara, no teníamos... Más que buscar a la gente y tal. Y quería... Quería terminar Montera. Por ejemplo, con los guardias, el ganado. El ganado se me parece complicado. Me han pillado, me pillan. Realmente no sé cómo matar esa vaca. Tengo que matar a las vacas. He matado... Tres o cuatro. Me queda... Esta... Y... Acá arriba otra, creo. Sí, y esta. Me pillan, me pillan de vellón. Me pillan a todas, todas, tío. Vamos a intentarlo una vez. A ver si... Lo voy a guardar, por supuesto. Porque es que me pillan de vellón, tío. Me pillan, pero... Me pillan, pero... Me pillan, pero... ¿Cuál tiene más fuerza en la ballesta? Es que la ballesta está rota, entonces. No sé cuál tiene más fuerza, si la ballesta o el arco. 55, 50, la ballesta tiene un poquito más. Nos vamos a tirar con la ballesta. Le damos al cuatro. Me podré subir... De alguna manera. Pero es que, claro, con tal vez me sube más bebé, ¿no? Por así decirlo. A ver aquí. Ay, qué lechera. Lo he oído espadas. Hola, buenas tardes. Hombre, Dennis, ¿qué tal estás? Claro, claro que sí. Hola. Tienes la barba... Hasta la frente, ¿lo he hecho? Este cabrito me solía ver... Y no lo he visto. Vale. Una menos. Vamos a guardar. F5, guardado rápido. Nos queda una, que es esa. Una vez la hice... Pero no guardé. Y luego maté a la otra y me pillaron. Y ya me jodido... Me jodido en todo. Por ejemplo, si me escondo... Si me escondo aquí en el... ¿sabes todo? Yo ahora pillándome yo. Ya lo voy a saber. Uy. Mierda, he comido... La comida ahí no me gusta nada, ¿eh? La comida ahí está muy mal. Cuatro. Cuatro. Me van a ver, pero de pello. No hay plantas por aquí. No me han visto, tío. ¡Hola! Hostia, pues se han movido, ¿eh? Como llevo cuernos... Igual no me han visto por eso. Igual se han pensado que subí una banda ahí otra vez. No me han visto, tío. Pues ya está hecha la de las vacas. Muy bien. Voy a guardar. Hostia, me costó la otra vez. Me pillaron... No sé si la probé cuatro o cinco veces y me pillaron todas. Vamos a decirle al lucero del alba este... Que ya está hecha la visión de las vacas. No está de manera. ¿Qué? Si le dices eso, él te confiere. ¿Long live O'Kara? ¿Quién se ha hecho con esa noxión? Esa era mi idea. ¡Muy bien! ¿eh? O'Kara es nuestra headquarter en el norte de Montera. ¿Qué podría ser una mejor pasaporte que eso? ¡Muy bien pasaporte! Puedes pasar por la ciudad y gritarle... ¡Hola! Soy un rebelde. Ven y maté. Bueno... No me pensé de eso. Idiot. Creo que piensas poco... Lucerillo. Vamos a... Uy, no, no, no. Me equivoco siempre con saltar y... Saltar y despacio, tío. Palomos. Bueno, eh... ¿Dónde vas? Ah, no, que esto no es. Es este. Es que... No, no, no. No, no. No, no, no. ¡Muy bien! No, 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 no! No, 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 no. ¡Muy bien! ¿Por qué yo? Yo he visto muchos hombres, pero no hay nadie que me confundir en una revolución. Tú tienes cosas correctas. Sin embargo, estás trabajando por el lado mal. ¿Qué tengo que hacer para que te liberas Montero conmigo? En mi posición como guarda de guarda, nunca me voy a entrar en el castillo. Si te deberías conseguir completamente infiltrar los orcos, podemos hablar de esto más. No, 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 no. Claro, sí. Se ha puesto la bandera y luego... Volviendo a los demás. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Claro, sí. Se ha puesto la bandera y luego volviendo. Yo he hablado con Veric. En realidad lo he hecho. Y es finalmente el tiempo. Les de los otros saben que va a empezar pronto. Tienes que matar a Veric. juntos, tenemos que eliminar los restos de los orcos y los mercenarios hasta que Montero esté libre. Muy bien. Voy a ver lo que puedo hacer. Eh... Vamos a llevar el mensaje a Roland. No importa. No importa. Oh, cara. Oh, cara. Oh, cara. Saca la bandereta. Y tócate. Muy bien, Dios. Tenemos que hablar con Roland urgentemente, señores. ¿Qué tal, Rofus? ¿Cómo te va? ¿Te tratas mejor que la granja? Hola, buenas tardes. Hola, 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 tío. Tengo un mensaje de Sanford, el guardián de Montero en Montero. Es el tiempo que reportó. Bien hecho. Necesitamos más gente de tu destino. ¿Me enseñarías cómo luchar? Me han quitado la de... La misión de... Vale, este ya no me dice nada más. No. Pues ya está. Le hemos entregado el mensaje, que era nuestro objetivo. Nos han quitado la misión de... De leales de los orcos, tío. Orcos... Los mercenarios orcos. Vale, voy a volver a Montera. Cantando villacicos. Y... Vamos a matar a la guardia. Hemos matado... Uh... Están en amarillo, eh. Cuidadito. Que esto no es bueno. Esto no es bueno. No. No es bueno, eh. Están en amarillo. Están en alerta. Se han enterado... De alguna manera u otra. ¿Habrán matado a este o todavía? Que han empezado todavía. Ah, me estabais esperando. Ah, vale, vale, vale. Sí, sí, sí. Lo iba a matar yo, pero... Eh... Vale, estamos en... Un grave aprieto, eh. Yo creo que me van a parar ahora en la puerta. En la entrada. Porque estamos... Están en alerta. Voy a intentar... No acercarme a ellos. Quiero hablar con el... Del almacén. Estos también están enfadados conmigo. Están en alerta, sí. Eso no es bueno. No he puesto... No he puesto... No he puesto otra vez... El termo... El termo... El termo de salud, tío. Vale. Eh... Cuidadito, eh. Voy a intentar... Liberar la ciudad, pero... Estoy casi seguro de que no vamos a poder... Porque es que no tenemos armadura, tío. Estamos mirando... 200, 100, 100, o sea... 0... Contrahojas, 14 que es el casco. Pero gentiles que será la... La medalla y... Y los anillos. Es que no tenemos más. Estamos pelados, eh. Impactos... Pero bueno, lo vamos a intentar. Y lo más difícil va a ser matar al Marek ese. A ver. Estoy pisando muy seriamente, tío. Vamos a subir fuerza. Eh... 161... 166... 71... Eh... 76... 77... 78... 79... 180... 180... ¿Podré levantar la piedra ahora? Que me dé 5 más... No recuerdo cuánto peso era... Cuánta fuerza necesitaba. No. Bueno, estamos ahora... Voy a guardar. Estoy... Que no sé qué hacer, eh. Porque es que nos van a dar, eh. Nos van a dar pa'l pelo estos 4 de aquí... O 5 pelo... Uff, mira lo que hay aquí. 3... 4... 5... 6... 8 dios... Y nosotros sin armadura. Los van a dar pa'l pelo, eh. Pero además bien dado. O sea, nos van a dar o sí o sí. Pero bueno, vamos a... Vamos a intentarlo. A ver lo que pasa. A ver lo que pasa. Con la boca. No, perca. Mira, mira. Ya me han quitado medio tiempo, eh. No, no, no. 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 De dos golpes que han matado. Uff, la que me han dado. Quitó que está. Es que hay ocho tíos. Ocho guerreros de elite, eh. Que no es broma. Me he venido muy arriba. Me he venido muy arriba. Voy a tocar ya que mando. En 말 de. Es complicado eh. Es complicado Voy a intentar engañar a los guardias Pero no voy a poder Están alertas Quedaban dos ¿Qué pasa? ¿Puedes pescar? Soy un orc Claro que puedo pescar Bueno, no sé Lo proveeré a ti, chico verde Ok, veo un par de grandes reptiles En la calle norte Los voy a comprar Solo miradme, mora No, sí que, sí que Sí que ha picado Por lo menos a ver si hago la misión esta Para ganar Nivel Sabrás cazar, pero es que eres muy lento Te dan patas muy cortas Mira que dos reptiles hay aquí Venga, un poco Si no Tengo cabello Vale A ver si puedo hacer la misión Suele dar problemas esta misión Me suelen pillar Opa, no voy a tener ningún problema Venga, no voy a tener ningún problema Venga, no te atasques ¿En serio? ¿El baile del sapito? Me han dado buena tocata, eh Ahí dentro Es que había Había 5 o 6 guerreros de elite Y el resto guerrero normal Pero Creo que me han dado, eh No llevo escudo Es que no llevo armadura Voy a pelo Lo único que llevo El casco El casco El colgante Los arillos Ya habéis visto lo que llevo Ya, ya no te recomiendo El otro centavo Am I good or am I good? There's nothing like a warm fire Bien I'm sure you have Leave me alone The slave camp guards are gone Great So the right time to storm the city is almost come Carry on like that mate That you can use a few gold coins, right? Desmanteremos esta ciudad Lo veo complicado, tío La verdad La otra vez La otra partida que no pudimos terminar Esperé bastante también para Pategar ¿Dónde están estos Rebeldesk Ways? Están ahí abajo, ¿están? ¿Tenéis por aquí? Cuchillo, espada, espada Oh well A no gotis Vale, voy a ver un poco la situación En la que estamos Vale Esto ya está hecha ¿Cuál nos hemos fallado? Falla, no Lo que no nos han Nos la han Nos la han negado Vale O tal es complicado Sin armadura es complicado Tenemos que coger armadura como sea O ir haciendo un poco todas las misiones Y ir ganando un poco de De niveles Trellis No me acuerdo de trellis que era A ver Voy a Voy a ir Ahí hay una cabaña ¿Esa cabaña qué es? Ah, que estoy en Torres Perdón Estoy ahora un poco Esto muerto, eh Creo que lo mejor es Seguir haciendo misiones Y cuando tengamos Una armadura Empezar a liberar De todas formas Cabo Dun Aún nos quedan misiones Cabo Dun Sería igual Lo primero para Para hacer Para desmantelar Para liberar ¿Qué hay por aquí? Chasquedo Oscuro Chasquedo Chasquedo Charrango A ver qué tal va La batalla A dos alturas Vale Frenazo En esta granja No sé si está No sé si está La verdad Yo creo que no Voy a guardar Voy a hablar con este No, no está No sé si está No sé si está ¿Quién? Ah, los orcs de la templación del templo hacia el sur, por ejemplo. No creo una palabra. ¿Vale? Yo trabajé para los orcs de la templo. Mi llave debe estar por ahí. ¿Vale? Mira si no me crees. ¿Y qué es para mí si encuentro tu viejo llave? Si te traigo mi llave, te diré cómo puedes poner tu mano con mucho oro. ¿Vale? Esto está mejor y mejor. Hey, tal vez que soy un hóthead, pero no soy un lio. ¿Vale? Vamos a ver. ¿Vale? ¿Vale? Pero no puedo pagar. Esas tiendas que robaron todo. ¡Vale! ¡Vale! ¿Vale? ¡Aquí van! ¡Aquí van! Tenés cuidado con golpear a lo que pasa. ¡Venga, amalente! Pero te hayas con otro lado, eh Vale, el agua es importante ¿Qué tenemos por aquí? Estas son las dos Vale Vale, así Tiene 7000 pavos el tío Que tal, que quiero el trasgo Palote Al norte del río Al norte La zona del río Vamos a echar un vistazo por ahí A ver si vemos algo Vamos a sacar el arco Por si acaso Pal norte Es la zona del río Estará por aquí cerca Una liebre 10 Cofre Muy bueno Vale ¿Dónde estarán esos? Mira, aquí está la vuelva Ahí está Ahí, espera Voy a coger esta Hierba Vale, vamos a guardar y vamos a entrar Y vamos a comer Que estamos todos ¿En serio que no me ha llenado todo? Uh, me ha gustado eh A por ellos Estamos rodeados Como vuelan cuando los quepas eh Vamos a seguir avanzando Bueno, vamos a guardar Vamos a guardar Como mola cuando los quemas con la torcha Es raro No es habitual Que los quemes Pero A los lobos y eso también Uff Aquí estaba el logro ese Creo que aquí Creo eh Creo que estaba aquí el logro A ver si se quema No Voy a comer La torcha se gasta eh Cada vez que abres y cierras Tenía que haber Tenía que haberla quitado La torcha Haber comido Y haberla puesto Porque hemos gastado Creo que tres o cuatro Antorchas En ese movimiento No sé Si hay aquí Un toro De esos Grandes Vale Parece que no Coño pues ahora es más Más habitual El quemar ¿No? Yo sé que Con el anterior Versión Del juego Más antiguo No Se quemaba Pero Era muy raro Uy ahora Ahora estoy quemando Todo Tío Te viene muy bien La verdad Te viene Disfrutado Uy Dios Que pena Vale Yo creo que Tenía guardado Un papel Donde iba poniendo Los cofres ¿Verdad? Los cofres Estos imposibles Me suena Que sí Y lo vi El otro día Porque esto Los quiero coger No veo Ahora el papel La verdad El otro día Lo vi Lo tuve en la mano El otro día Bueno otro día Ayer A ver Voy a apuntar Cueva Trasbos Ven Voy a poner Ven Ven para Cofre Vale Ya está Hostia Ahora ya Abrir Como sea Más adelante Abrimos Roken Estos ya están Cogidos A ver Que hay por aquí Más Por aquí No hemos cogido Nada Vamos a coger Todo Voy a cerrar Voy a quitar La torcha Porque ya aquí Se ve Que se ve Uh Más montón De armas Muy bien Y Lo vamos a dejar Aquí Salimos de la cueva Y lo dejaremos Aquí Andamos ya Por la media Ahorita Uy Pues hay aquí Un cofre No lo había visto Va Eh Va un poco Lento Pero bueno A ver El 8 El 7 Bueno gente Lo vamos a dejar aquí Os mando un saludo Espero que os haya gustado Y nos vemos en el siguiente capítulo Como siempre Un saludo Y adiós